De acuerdo con el último reporte emitido del Centro Nacional de Prevención de Desastres, en las últimas horas se han registrado 104 exhalaciones con vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza en el Popocatépetl. Es así que el CENAPRED reportó que durante las últimas 24 horas se detectaron 104 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua, otros gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza. Adicionalmente se registraron 51 minutos de tremor de alta frecuencia y baja amplitud. Cabe mencionar que el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. Por su parte, la Coordinación de Protección Civil del Estado informó de la caída de ceniza en las zonas de Angelópolis, Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valles Centrales, además de Tlaxcala y Veracruz. En las últimas horas no hubo personas atendidas por afectaciones relacionadas con la ceniza del volcán Popocatépetl, según lo informado por la Secretaría de Salud. Gracias por ver el video.